Ya no hay otro contenido de esto, si no hay otra inquietud. Sí, profe, una pregunta. ¿Qué notas considera para el promedio? O sea, solo las que están sombreadas. ¿He estado atento a lo que he estado explicando desde el día de ayer? ¿O no? No he estado atento. Ayer yo entré tarde, entonces. Para las notas se considera tareas, tiene un peso, y eso nosotros lo comentamos desde la primera sesión, cuando fue la presentación de la materia, y en el contenido del sílabo, en cómo iba a ser evaluado. O sea, eso sí, pero usted suma solo los promedios. Y es que los promedios es lo que da. Sí, y los divide para cinco notas que hay. ¿Cómo sacas un promedio mía? Sí, porque es que yo saco y no, o sea, no me sale. Si lo divido para cinco, no me sale la nota que me da. Sí, pero cinco, porque es el peso. ¿Cuánto, qué peso tienen las tareas? El diez por ciento. Entonces, la tarea, lo máximo que vale es un punto. Lo voy a hacer acá abajo para que tú te des cuenta. Esto, ¿cuánto peso tiene? Diez por ciento. Se lo multiplicas por el diez por ciento. ¿Cuánto equivale? A un punto. Esto, ¿cuánto equivalen los talleres? A un punto. Las lecciones, ¿a cuánto equivalen? Esto equivale a dos puntos. Entonces lo multiplico por el veinte por ciento. Esto también equivale al veinte por ciento. Por eso lo multiplico por el veinte por ciento. Y esto equivale a cuatro puntos. Lo multiplico por el cuarenta. Si sumas esto. Te va a dar la nota sobre diez. Que es lo que hemos estado calculando. Y al final yo lo redondeo. Entonces, por ejemplo, si tú, el máximo que tú puedes llegar a obtener es un punto, un punto, en misión es dos puntos, en trabajo y investigación dos puntos, y en el examen cuatro puntos. Si sumas esto, es tu resultado final. ¿Sí? Así es como se hace. Y sobre este porcentaje, se le ha dado una bonificación por el tema de las asistencias. ¿Sí? Así es como está registrada la calificación. De ahí, si usted hace otro tipo de cálculos, no son lo que corresponde a lo que hemos visto, a lo que fue inicialmente establecido. ¿Sí? Ya, espero que ya hayan sido cubiertas todas las inquietudes que ustedes tengan, o hayan tenido. Si tienen algún otro, alguna otra situación que quieran comentarlo, ya lo tendrían hasta el día de hoy en la tarde en la universidad. Y afuera de eso, ya este sería el resultado, ya hemos visto bastante sobre este tema. Bueno, déjenme abrir el sílabo. Ahorita creo que tengo compartido todo el computador, o sea, toda la pantalla. Entonces, nosotros ya estamos prácticamente terminando la semana nueve. Entonces, tendríamos, de acuerdo al cronograma, tendríamos que estar viendo lo que es la contabilización de la balanza de pagos. Este es... Ya, entonces, déjenme abrir el sílabo. Ahorita creo que tengo compartido todo el computador, o sea, toda la pantalla. Entonces, nosotros ya estamos prácticamente terminando la semana nueve. Entonces, tendríamos, de acuerdo al cronograma, tendríamos que estar viendo lo que es la contabilización de la balanza de pagos. Entonces, lo que vamos a hacer, ustedes van a hacer un trabajito asincrónico, en el cual ya les voy a dar los capítulos. Déjenme ir a ver el material para decirles en qué capítulos están. Ya, les voy a decir en qué capítulos del libro ustedes van a revisar. Para irnos nivelando y cuando ya vayamos a las clases poder avanzar un poquito más asertivamente. Estamos en la unidad 3. Ya, teníamos que ver desde la unidad 2.4. Ahorro-inversión de una economía abierta. Esto, ustedes van a realizar las lecturas. Lo pueden ir anotando. Del libro de... Sash y Larraín. Desde la página... 514. También pueden revisar en el capítulo del libro de Sash y Larraín. Para lo que es ahorro e inversión. Todo... Capítulo 3 de la página 78 al 80. Capítulo 10 de la página 323 a la página 328. Del capítulo del libro de Blanche. Capítulo 22. De la página 505. Ustedes van a empezar a revisar este material para el día miércoles. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Entonces, en una hoja, ¿sí? Van a poner los resúmenes. Y los van a hacer por grupos. Se van a dividir... A ver... Se van a dividir... Son 29, ¿no? Profesor, volvería a repetir los capítulos, por favor. Yo les quería decir, no se preocupen. Antes, lo bueno es que sí tengan... Pero, profesor, ya tenemos organizados unos grupos. No sé si vamos a trabajar lo mismo. ¿Van a trabajar por los mismos grupos? Por mí, no hay problema. Está diciendo que la hoja... El resumen que quiere es en grupo. Por eso le digo, o sea, si usted organiza el grupo, ya tenemos grupos. Por eso les pregunto. ¿Van a trabajar con los mismos grupos? Sí. Sí. Ya. Bueno, entonces, si no hay descuento entre los grupos, por mí mejor. Entonces, tenemos que ir avanzando en lo que es la unidad 2.4. En la unidad 3.1. ¿Sí? Y la unidad 3.2. Entonces, vamos a hacer tres grupos. ¿Ya? Tres grupos, básicamente. Tres grupos vamos a... A trabajar. En martes, martes, miércoles. Sí, tres grupos. Porque el viernes tenemos el taller. Porque en las próximas dos sesiones vamos a ver hasta lo que es el enfoque monetario de la balanza de pago. Es decir, vamos a ver todos estos contextos para nivelarnos y tener el día viernes el trabajo, el taller, que también ustedes lo van a hacer de manera sincrónica. Entonces, vamos a tener un tema, dos temas, tres temas, tres temas, cuatro temas. Cuatro o cinco temas. Entonces, vamos a tener cinco grupos en total. ¿Hay cinco grupos o hay seis grupos? Bueno, les voy a dar la facilidad de que ustedes decidan cómo se van a organizar los grupos. ¿Ya? Ustedes, entonces ahí, así como hicimos para el trabajo de investigación, con el presidente de curso, me va a enviar el nombre del archivo. Y ahí le vas a poner el nombre del archivo, grupos para taller uno. ¿Sí? No, grupos para tarea uno, perdón. Grupos para tarea uno. Así le van a poner grupos para tarea uno. Y le vas a poner el grupo, grupo uno, los integrantes. Entonces, en una hojita de Excel, le vamos a poner, acá, déjame aquí, lo voy a poner así, grupo, perdón, integrante. No le vamos a llamar el grupo, sino que le vamos a llamar equipos. Entonces, integrante, y lo voy a llamar así, equipos, equipo, uno. Van a tener un total de cinco equipos. Del uno, del dos, del tres, cuatro, del cinco. Equipos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Están los integrantes. Entonces, mencionas los integrantes. Entonces, van a estar integrantes. Para cada equipo, y pones los temas. ¿Sí? Los temas, que es lo que les voy a dar. Entonces, van a hacer... Entonces, esto me lo envié en un archivito. Ahí. Tiene que mostrarse por lo... Tiene que mostrarse los equipos, que son en total cinco equipos. Cada uno con su integrante. Y cada uno con su tema. Que van a hacer esa la tarea. ¿En qué consiste la tarea? ¿Qué van a realizar? Vamos a ir al sílabos. Van a revisar la unidad. Bueno, el contenido de la unidad. Esto es un poquito para que tengan mayor comprensión de lo que hemos estado... De lo que vamos a trabajar. Entonces... En la semana ocho. De lo que es... El primer equipo. O sea, el equipo uno. El que sea identificado como equipo uno va a tratar lo que es ahorro e inversión en una economía abierta. Lo que es ahorro e inversión en una economía abierta. Lo pueden encontrar en el libro de Sash. En el capítulo tres. Desde la página setenta y ocho al ochenta. Del libro de Sash. También lo pueden encontrar en la página quinientos catorce del libro de Sash. Pueden encontrarlo en el capítulo... Este es el punto cuatro. Esto es ahorro. O sea, esto sería para este tema. Para el siguiente equipo. Para el equipo dos. Donde está déficit fiscal e inflación bajo un sistema de tipo de cambio... Físico y flexible. Lo van a encontrar en el libro de Sash. En el capítulo diez. Es de la página tres veintitrés a la tres veintiocho. En el libro de Blanche. En el capítulo... En la página quinientos cinco. Y en la página cuatrocientos dieciocho. El lunes es el capítulo veintidós. Y el otro es el capítulo dieciocho punto cuatro. Del libro de Blanche. Esto es para... El equipo dos. De ahí, para el equipo tres. Vamos a trabajar. Que ya vendría a ser la unidad tres punto uno. Eso lo van a encontrar... En el capítulo... En el libro de Sash y Larraín. El capítulo catorce. La página quinientos... Dos. Y la página... Ciento cuarenta y dos. Del libro de Barro. Del libro de Barro. Para el equipo que va a trabajar... Debería ser el equipo... Si no me equivoco, el equipo tres, ¿no? Estamos bien. Es el tres, ¿no? O el cuatro. Bueno, ustedes... Cuatro. Cuatro. Ya. Me diré. Ya. Gracias por recordar. Entonces, para el equipo cuatro... Van a revisar lo que es crisis de balanza de pago. Esto es tema seguro de examen. Miren que les estoy mencionando. De aquí voy a sacar algunas preguntas para el examen. Entonces, mucha atención a esto. En crisis de balanza de pago. Lo que es la unidad tres punto dos. Van a sacar del libro de Sachi Larraín. De la página tres... Del capítulo diez, perdón. Capítulo diez de la página tres veintiocho a la página tres veintiséis. Del libro de Dorbush. De la página quinientos siete. Y la página quinientos veinticuatro. Ahí van a encontrar estos ejercicios. O sea, ahí van a encontrar las definiciones teóricas de lo que estamos estudiando. En unos casos también van a encontrar. De allí, el último equipo que sería el enfoque monetario de lo que es la balanza de pagos. El enfoque monetario de la balanza de pagos. O sea, también es tema seguro de examen. Estos temas de aquí son importantísimos que ustedes los manejen. Porque esto tiene mucho que ver con política comercial. Entonces, esto, enfoque monetario de balanza de pagos. El equipo que les toca es la unidad tres punto dos. Lo van a revisar. También, dentro, en la misma, en el capítulo diez de la página tres veintiocho a la tres veintiséis. Y en el capítulo veinte, en la página quinientos siete a la fila quinientos veinticuatro del libro de Dorbush. ¿Sí? Esto es lo que ustedes van a encontrar en estas, en estas unidades. ¿Sí? Con respecto al trabajo en investigación. ¿Alguna pregunta? Con respecto a los trabajos. ¿Cuál es el resumen, profe? ¿Vale? Bueno, pueden hacer un resumen. No hay problema. ¿Cómo lo van a hacer? Ya les voy a dar una guía. Igual eso los voy a poner como una asignación para que ustedes lo suban. Lo van a tener para presentar este trabajo hasta el día jueves de la próxima semana. Ustedes van a poder cargar. Si tienen cualquier inquietud, me la pueden consultar respecto al trabajo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿A qué proyecto está bien? A ver, en el examen. ¿Qué es lo que se va a hacer? Entonces, para el trabajo de investigación, obviamente tienen que hacer su carátula, ¿no? Acostumbrense siempre a presentar una carátula, no presenten algo tan simple. Una carátula. Una vez que hacen las carátulas, especifican el tema. Y comienzan haciendo una pequeña introducción del tema, ¿no? Una introducción del tema. Esta introducción se basa en los aspectos históricos y contenido previo. ¿Cuál es el contenido previo? Lo que hemos respondido hasta la unidad anterior, que sería la unidad 2.3. Después que hacen eso, exponen, o sea, tienen que indicar cuál es el objetivo que ustedes identifican. ¿Cuál es el objetivo del tema a investigar? O sea, que cuando se refieren al objetivo, ustedes van a decir, ¿por qué es importante? Voy a poner el tema a investigar. Ustedes van a decir, ¿por qué es importante aprender? Y hoy mencionan el tema. Sí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que van a aprender? ¿Cuál es lo que van a aprender? ¿Por qué es importante? Sería, en realidad, primero, ¿qué es lo que se va a aprender? Eso van a indicar. ¿Qué es lo que van a aprender? ¿Y por qué es importante? Eso lo van a establecer en el objetivo. De ahí, una vez que tienen identificado qué es lo que van a aprender y por qué es importante aprenderlo. Sí, eso lo van a decir. De ahí sí comienzan a describir las definiciones. Así van a ser todos. Las definiciones principales. Van a describir las definiciones principales que ustedes encuentren en unidad o en la parte que les haya tocado. Para algunos casos están un poquito dispersas porque son contenidos que abarcan varios aspectos. Entonces, tienen que describir las principales definiciones. Entonces, una vez que han hecho la descripción de las principales actividades, van a explicar en qué consiste la temática. Y van a decir, bueno, si estamos hablando de las crisis de balanza de pago, entonces van a explicar la de que las balanzas de pago consisten en un instrumento cuando tenemos que son déficits presupuestarios continuos, o sea, las balanzas de cuenta corriente continuas generadas por expectativas o por los temas que correspondan. Entonces, eso ustedes tienen que explicar en qué consiste. De ahí van a definir el uso de la temática. ¿Qué significa esto? Definir el uso de la temática. ¿Para cuándo sería útil manejar esta información? Eso vendría a ser como una especie de la conclusión. Y de ahí, por último, ya la parte final, van a poner un ejemplo. Un ejemplo por grupo, por equipo. Un ejemplo relacionado a la temática. Eso sería la parte final. Entonces, con estos componentes, ustedes inclusive van a estar listos para el taller que vamos a hacer el día, el día viernes. El día viernes. Profe, una pregunta. ¿Los grupos son del proyecto? Por eso les digo, si ustedes revisan el proyecto, ¿cuántos equipos hay? Hay seis equipos, ¿no? Es que hay seis, sí. Por eso ustedes tienen que reordenarse. Entonces, les estoy dando la opción de que ustedes se ordenen a su libre criterio. Entonces, ahí es responsabilidad en este caso por parte del presidente de curso que me envíe el archivo. Me puede enviar el archivo hasta la próxima sesión que sería el día jueves. El día jueves me envía el archivito donde que contenga los equipos, o sea, van a tener cinco equipos en este caso. Cada equipo con su integrante y con el tema que ya le mencioné, ¿no? Y estos equipos de dónde salen, salen del sílabos. Aquí nos vamos al sílabos. Entonces, el primer equipo va a trabajar acá. Este es el tema del primer equipo. El tema del segundo equipo. Tema del tercer equipo. Tema del cuarto equipo. Y tema del quinto equipo. ¿Sí? Así es como vamos a trabajar. Entonces, la próxima semana yo ya empiezo a dar clases. Como ya de alguna manera ustedes tienen un material. Que han trabajado. Entonces, de esa manera podría ser la clase un poco más asertiva al momento de editarla. Ya que ustedes van a poderse darse cuenta que son... Aquí es... Va a haber mucha sinergia en muchos aspectos que ustedes ya han estudiado previamente. Esto es lo que vamos a trabajar el día miércoles y el día jueves. Vamos a trabajar estos dos días. Y para el día viernes va a haber un taller. El día viernes se les va a dar las instrucciones de cómo va a ser el taller. Y este taller ustedes lo van a presentar de manera asincrónica. Es decir, ustedes... Como se hizo en el primer parcial. En el cual ustedes tienen que preparar una exposición. En el cual cada integrante de cada taller deben presentar su tema. Exponerlo. Y ustedes eso lo tienen que enviar. El archivo se lo carga al canal. Y ustedes indican el contenido que hicieron en su trabajo. Ponen el material que utilizaron. El resumen. Y el minuto de la participación o los minutos de la participación dentro del video que esté cargado dentro del canal. En esto consiste el taller. Que se va a hacer el día viernes de la próxima semana. Tenemos en la semana 10. Y esto ustedes me podrán enviar este archivito hasta el día miércoles de la semana 11. O sea, prácticamente van a tener 5 días para hacer este trabajo. O sea, contándose... Dígame. ¿Cada grupo se graba en Zoom? O sea, cada grupo. Nosotros tenemos que abrir una llamada. O sea, cada grupo va a hacer su... Cada equipo va a hacer su trabajo. O sea, tú te refieres al taller, ¿no? Sí, profesor. Ya. Con respecto al taller, cada equipo va a trabajar su actividad en un Zoom, ¿no? Entonces, tú lo que vas a hacer, me vas a enviar, en este caso, un solo video consolidado con todos los equipos. ¿Sí? Ahí tú... ¿Cuántos tenemos aquí? Tenemos el uno que es Argentina en 1989. Y México es uno. Crisis financiera en asiático, dos. Y balanza del exterior desde México en 1980. Tenemos tres temas. Entonces, vamos a tener tres equipos. No, no, profe. Este, yo hablo del anterior. Este... El trabajo que nos mandó primerito. Ajá. Ese de ahí no tenemos que echarle el video, o también. El de aquí no tenemos... Que es que, claro, esa es la evidencia. Porque es algo sincrónico. Y que ustedes tienen... Es como el equivalente a exponer el trabajo. O sea, yo les mando el trabajo y ustedes lo van a exponer. ¿Cómo lo hicimos la primera parte? ¿Me explico o no me explico? No, profesor. No lo entiendo. Yo le estoy hablando del trabajo que usted... Del trabajo del 2.4 al 3.1. Ay, 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 ay. Lo de aquello. Yo quiero saber si es que... Estamos usando la información. ...hay algún video correspondiente. Para la unidad 2.4... Eso es deber. Eso es tarea. Para la tarea, ustedes lo que van a hacer es un... Una lectura. Van a leer las unidades. Que ya les dije en qué parte de los libros. Que desde el material de apoyo que tenemos se encuentra. Ustedes van a leer. Van a investigar. Van a contestar los temas. Que les he mencionado. Ya les he dado aquí una guía. O el formato de cómo deben de presentar el trabajo. O sea, deben tocar estos temas. ¿Sí? Deben de tocar estos temas. Relacionado, obviamente, a cada unidad que les ha correspondido. ¿No? O a cada temática que les toca estudiar. Entonces, eso es una tarea. Y esto va a ver una asignación como tarea. Entonces, esto aquí... Esto es... Inceptar... Esta es la asignación de tarea. Sí. Esta es la... O la tarea número uno del primer parcial. Del segundo parcial. Del segundo parcial. Ya. Van ustedes a encontrar una tarea. Y estas son... Las descripciones que corresponde a la tarea. De ahí, va a haber posteriormente una asignación. Ya cuando les corresponda, ¿no? Del taller uno. Del taller uno del segundo parcial. La asignación del taller uno. Esta tarea, ¿cuál va a ser el producto a entregar? Voy a poner esto más abajo. Insertar. Ya. El producto a entregar... Es un archivo... En Word. ¿Sí? Un archivo en Word que contenga todo este esquema. Para el caso de la asignación del taller. Ustedes... El producto a entregar. Si ustedes no entregan eso. No esperen tener en Word. Una calificación completa, ¿no? Tienen que entregar... Me van a entregar en archivo PDF. No esperen tener una calificación completa. Porque la instrucción es clara. Es en archivo de Word. Acostúmbrense a seguir instrucciones. Y no hacer lo que a ustedes les parezca. No que no. Que, profe, yo le subo en PDF. Es la instrucción en el... Por algo se les está dando una especificación. ¿Sí? Ya. Para el trabajo de... De la... De la asignación... Del producto a entregar en el taller. Va a ser... Aquí va a ser... Lo voy a poner acá abajo. El video... La participación. El video de la participación. Pueden hacerlo por grupo. Pueden hacer cada grupo un video. No tengo ningún problema. El video de la participación. Van a poner el... El archivo... En Word. Del trabajo investigado. O del caso. Ya contestando los temas que en su momento los van a tener publicados. Y el archivo en PowerPoint. Obviamente, estos dos componentes van a estar registrados en la asignación. Y esto, el video va a estar registrado en el canal. ¿Sí? Entonces, son dos actividades que tienen periodos de caducidad diferentes. El tema de la exposición. De la tarea. Esto... El plazo de entrega. Va a estar... Para el día jueves. Estamos hoy día 18. Dejamos que cae el día jueves. Uy, cae Navidad. Cae Navidad. Entonces, lo ponemos hasta el miércoles. Hasta el miércoles 23. Para que pasen... O hasta el jueves. Como desean. ¿Me escuchan? Jueves, profesor. ¿Ah? ¿Hasta el jueves o hasta el miércoles? Jueves. Hasta el jueves. No importa, profesor. Nos vamos a Navidad con tarea.